Quiero verte una vez más Y estoy tan triste Y no puedo recordar Por qué te fuiste Quiero verte una vez más En mi agoría Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila moriré Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Noche, noche de esperar y de llorar En este encierto Tanto en mi amargura Quiero verte una vez más Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Que es inútil remover Las cenizas del ayer Ay, amor Quiero verte una vez más Noche, noche de esperar y de llorar Noche, noche de esperar y de llorar Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidada en un rincón Más tranquila Moriré Ya me canso De llorar De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O aquí rezar Tengo miedo De buscarte De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarle Y arrancarle Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a espiar Te vuelve a espiar Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Ya no juegues Ya no juegues Con mi honra Parrandera Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amas Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andará esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? A la luz de una vela encendida y en un cuarto de sucias paredes, poco a poco se acaba mi vida. Nada más porque tú no me quieres, nada más porque tú no me quieres. Me entregué a los placeres y al vino, y al final entre vino y placeres, por poquito y terminan conmigo. Prisionera, en tus manos me tienes, sin tener quien de ti me defienda. Encerrada entre cuatro paredes, no he tenido ni quien me comprenda. He pensado en quitarme la vida para así terminar con mis males, pero sé que eso Dios lo castiga y prefiero sufrir que matarme. Puede ser que me encuentre un cariño, que me quiera y me ayude a olvidarte, puede ser que no esté tan perdida, puede ser que no sea tan cobarde. Prisionera, en tus manos me tienes, sin tener quien de ti me defienda. Encerrada entre cuatro paredes, no he tenido ni quien me comprenda. Mi vida Para qué quiero más, si todo me lo das, mi vida. Con tu ardiente pasión, en tus manos estoy, vencida. Tú me hiciste mujer, en noches de placer, tan dulces y tan tiernas. Y hasta las cosas negras, y hasta las cosas malas, las convertiste en buenas. Para qué quiero más, si todo me lo das, si todo me lo das, ya nada estoy deseando. De ti nunca me iré, y tu boca estaré, para siempre besando. Tú a mi vida le has dado, lo que tanto he querido. Para qué quiero más, si cuando amor te pido, me lo das, más y más. Tú me hiciste mujer, en noches de placer, tan dulces y tan tiernas. Que hasta las cosas negras, que hasta las cosas negras, y hasta las cosas malas, las convertiste en buenas. Para qué quiero más, si todo me lo das, ya nada estoy deseando. De ti nunca me iré, y tu boca estaré, para siempre besando. Sabes mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara, igual que yo. ¿Quién estoy de razones, pa' despreciarte? Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, Y que una nube, de tu memoria, me borre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise. Diles, que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa, de lo que pasa. Cúbrete tu espada, con mi dolor. Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno, Encuentres gloria, y que una nube, de tu memoria, me borre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise. Diles, que te engañaba, que fui lo peor. Echame a mí la culpa, de lo que pasa. Cúbrete tu espada, con mi dolor. Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, Y que una nube, de tu memoria, me borre a mí. Échame a mí la culpa, de lo que pasa. De lo que pasa. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, Al haberte encontrado, al haberte encontrado a mi paso, a una vez. Tan feliz y contenta, que sin ti vivía, Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Hasta que una mañana fatal en mi vida, Que el destino te enviara a mi suerte cambiar. Pero al verte sentí que tu imagen querida, Que jamás de mi mente la habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, Cuando ni una tristeza, cuando ni una tristeza mi dicha turbó. Tantos años pasaron con dulce quimbera, Cuando ni un desengaño mi vida pasó. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, Que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, Aunque digas mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creí en tus ojos de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevol, Y el fulgor de tus ojos que fue. Rebozó, Rebozó, De Santa María. Necesitas que bailan, Llenas de alboroso, Entre los encantos mil de mi vaquería. Al barradas blancas rojas de los pozos cánticas de paja de la tierra mía. Al barradas blancas rojas de los pozos cánticas de paja de la tierra mía. Suena, Lleni Mariachi. Muchacho, Bonita. Zapatos de arrastro bordado de seda, Te voy a comprar. Así es más gracioso, más lindo tu vaso, Y te da más fácil para tu achapear. Y así se baila en mi tierra. Vámonos a la carana, Vamos a ganar lugar, Que hoy en la noche y mañana tenemos que guachafear. Saca tu terna bonita, Y tu cinto colorado, Quiero que estés bien peinada cuando bailes el gorrito. Como dice mi mariachi, Olé. 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 de seda, te voy a confiar, va a ser más gracioso, más lindo tu paso, y serás más sano para guachapear, adiós. Cuando le dije, un hijo vendrá, agachó la cara negando su fruto, y en forma increíble, fría, casi cruel, me dijo el ingrato, deshazte de él. No sentí dolor, odio no sentí, lo miré poco hombre, lo compadecí, di la media vuelta y juré luchar, hasta ver el fruto de ese amor mugaz. Soy madre soltera, y mi vida entera daría por él, por ese pequeño pelo, por sus sueños, y sueño con él. Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer, y ojalá que nunca, nunca me reproche, padre no tener, ¡ay, poco hombre! Soy madre soltera, y mi vida entera daría por él, por ese pequeño pelo, por sus sueños, y sueño con él. Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer, y ojalá que nunca, nunca me reproche, padre no tener. Besándome la boca, me dijiste, solo la muerte podrá alejarme, y fue tan hondo el beso, que me diste, que a tu cariño, me encadenó. Qué culpa tengo yo de otros amores, me arranquen de tus labios, los traidores, qué culpa tengo yo de amarte tanto, si fue tu boca, quien me encendió, en un beso, la vida, y en tus brazos, la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo, prefiero verte, en un beso, la vida, te entregué y has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena, te conmueve, haz que termine, mi mal de ausencia, verás que el pensamiento que te envuelvo, se hará alegría, para los dos. Y en esa tierna calle, te atesora, la voz de un juramento, nuestro arrullo, que volverás a unir, mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso, la vida, y en tus brazos, la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo, prefiero verte, en un beso, la vida, te entregué y has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Oye bien lo que voy a decirte, que nace de mi corazón, si me quieres, así como dices, te daré de mi amor lo mejor. Pero quiero saber una cosa, mi hijo, en toda sinceridad, si el amor que me das esta noche, no sabe a mentiras, ni lleva a barro, porque voy a entregarte mi vida, con besos del alma, con mucho miedo. No te quiero poner condiciones, lo que quiero es amor por amor, si te doy de mis besos las flores, dame miel de tus labios en flor. Dios nos quiso poner frente a frente, y en las cartas tiradas están. Nuestras almas están adorando, al fin encontraron la felicidad. Esta noche será nuestra noche, no importa el mañana si conmigo estás. Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más ganada, la canción más primorosa que es la canción mexicana. Va a ser presos de a montones, no hay como el americano. Va a conquistar corazones, no hay mejor que un mexicano. Y cómo es que lo consigue, si no cantando canciones, no es como es el cielito lindo que alegra a los corazones. No hay otra cosa más linda que en las mañanitas frías, que nos traen mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, y esos son es sabajeños del mariachi tapatío. Es la canción mexicana la que se mereció, no. Por ser la más primorosa, hay alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, la distancia se va haciendo menor. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé, ni pregunto, cómo es tu amor. Pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve leto. Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, se me llenan los ojos de llanto. ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Poco a poco, me voy acercando a ti. Con tu amor, junto a ti. Y adorándote tanto. Ando muy enamorada de un ingrato rancherito, que ha robado mi querer. Y cuando estoy a su lado, le pregunto qué ha pasado, de lo que le platiqué. Y pa' luego me contesta. Mire usted, no lo he pensado, pero dígame de qué. ¿Cómo de qué? De que viva a mi lado, que no sea tan renegado, y mi dueño será usted. ¿Entonces qué? Pues qué de qué. ¿Cómo de qué? No sé de qué. No sé de qué. ¿Entonces qué? Pues qué de qué. ¿Cómo de qué? No se haga usted. Ah, si me trae ese ingrato que no se acuerda de nada, ya con él es una lata que no encuentro ya qué hacer. ¡Ay, condenadote! Mira Prieto, no seas malo contigo, quiero casarme, te quiero pa' mi querer. No más quiero que tú jales, y también que tú me ames, y mi amor pongo a tus pies. Nos casamos en tu pueblo por las leyes que tú quieras, no más dime ya que sí. De verdad ese es mi sueño, que usted llegue a ser mi dueño, y sea solo para mí. ¡Qué bonito es él, feliz! No se cuide, en ella que loskre, que por sus orillas vienen de quien acordarme yo. Camino de San Gabriel, camino de San Gabriel No dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer Cuando yo me vaya y vuelva, si tú me quieres hablar Si no estás comprometida, volveremos a tratar Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena Canto porque traigo gusto, en mi tierra y en la arena Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda, que se ha de acordar de mí ¡Echemoslo allí! ¡Uy, esa canción no tiene, no tiene! ¡De Juan Gabriel presente! No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quiero que me vaya Porque no puedes evitar Que yo me diga Y sin más, lo amo No me preguntes No me preguntes que Cuando comenzó este amor Porque por Dios Que no me acuerdo Solo sé que me encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más que extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Que de él me enamoré 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 Vete, ya no quiero verte Vete muy lejos de mí Y aunque de mí tú te burles Siento lástima por ti Vas que no aguantas la risa De ver que ahora yo perdí Pero recuerda que el tiempo Tarda pero nunca olvidas Y va a acordarse de ti Ya nos veremos más tarde Frente a frente al corazón Y cara a cara sabremos Quién con el tiempo ganó Hay un dicho que es muy cierto Y tú lo sabes muy bien Que a gente al último ríe Que a gente al último ríe Siempre será el ganador Y que te lo digo yo chiquitito El que ríe al último ríe mejor Ya nos veremos más tarde Frente a frente corazón Y cara a cara sabremos Quién con el tiempo ganó Hay un dicho que es muy cierto Hay un dicho que es muy cierto Y tú lo sabes muy bien Que a gente al último ríe Que a gente al último ríe Siempre será el ganador Soy del mar y espuma Soy triste lamento Yo soy vacirita Soy vacirita Que lleva el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios es tan fuerte Y voy llorando Y voy llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Encontré el dolor Por un basurito Yo nunca he venido Bien, de mí se afiade Soy una basurita Soy basurita Que lleva el aire Ay, de mí se afiade Ay, cuanta amargura Encontré el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Encontré el dolor Es que el aire Y si no, 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 no. a un amor Por eso me encuentro triste porque mi amor ya me abandonó sin razón Quisiera que ella sintiera lo que se siente cuando se pierde un amor Y así mismo comprendiera que aquí ha dejado herido que el corazón Ay, pobre del corazón que se entrega confiado al amor sin poderlo olvidar Así está mi corazón Ni modo, Dios lo quiso así me tendréis que aguantar Algún día comprenderá Entenderá que mi amor fue suyo Y entonces arrepentida vendrá muy pronto a buscar mi amor Que caray Que caray Truncada dejó mi vida pero no le hace lleno de aguantar Que caray No tarda pero no olvida Y aunque no quiera lo de pagar Que caray Ay, pobre del corazón Que se entrega confiado al amor Que se entrega confiado al amor Que caray No hay nada Pero no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada traigo dentro de mi corazón. Ese joven que yo amaba se me fue con otro amor. Al momento que lo supe hay grave de un dolor. Entre todas mis amigas me trajeron al doctor. Sin piedad me respetaron las sopas del olvido. Y que las tome seguido hasta no mirar en ti. Mis amigas me cantaban, a tu amor no lo verás. Ahora ya anda entretenido con otra que quiere más. Como soy muy despreciada, dicen que no soy formal. Si ella me hizo desgraciada, ahora te voy a llorar. Que me surta mi receta y me vuelvan a servir. Otras copas del olvido, hasta que llegue en mi fin. Que me surta mi receta y me vuelvan a servir. Otras copas del olvido, hasta que llegue en mi fin. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir. Y eso es peor. Pero te extraño. También te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. El corazón. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. Pero te extraño. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más grande. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Usé un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado No tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parecen que vienen burro Que olvido tan desgraciado No llega al olvido Se quedó dormido En alguna esquina No llega al olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega al olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega al olvido Se quedó dormido En alguna esquina No llega al olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega al olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Al llegar diciembre Recuerdo tus besos Y siento que te hallas Más cerca de mí Enero reanima Los viejos recuerdos Y aunque seas llorando Me siento feliz No sé si me quieres O ya me olvidaste Pero por mi parte Yo te quiero igual Y cada año nuevo Me trae tu recuerdo No importa que pasen Diez años o más No sé cuántos años Habrán transcurrido Ni cómo, ni dónde Y con quién andarás Solo sé decirte Que yo no te olvido Y cada año nuevo Te vuelvo a llorar Estarán de fiesta La luna y estrellas Si esta noche buena Dios te hace volver Podrán revivirse Las noches aquellas Cuando mil caricias Y besos te di No sé cuántos años Habrán transcurrido Ni cómo, ni dónde Ni cómo, ni dónde Y con quién estarás Solo sé decirte Que yo no te olvido Y cada año nuevo Te vuelvo a llorar Estarán de fiesta Estarán de fiesta La luna y estrellas Si esta noche buena Dios te hace volver Podrán revivirse Las noches aquellas Cuando mil caricias Y besos te di Una noche de luna Debajo de la cama Salió un diablito loco Buscando una guitarra Le bailaba, le cantaba Se rascaba y gritaba Y decía ¿Dónde el diablo? La guitarra se quedó Esta noche me di cuenta Que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda Y sin brazos se quedó El diablito seguía bailando Una noche de luna Debajo de la cama Salió un diablito loco Buscando una guitarra Le bailaba, le cantaba Se rascaba y gritaba Y decía ¿Dónde el diablo? La guitarra se quedó Su esposa lo buscaba Le gritaba ¿Dónde está? El diablito se escondía Y no hacía más que cantar El diablito seguía bailando Una noche de luna Debajo de la cama Salió un diablito loco Buscando una guitarra Le bailaba, le cantaba Se rascaba y gritaba Y decía ¿Dónde el diablo? La guitarra se quedó La guitarra se quedó En la noche de luna Debajo de la cama Salió un diablito loco La guitarra se quedó La guitarra se quedó La guitarra se quedó Pero para la guitarra se quedó Y no canta de la guitarra se quedó Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale a lo que soy Yo, 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 yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Amor, lo que sí te agradecí Es que tomaras en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocio Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre y para ti Tengo la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Iba firmado por mí Amarillo es el oro Blanca la plata Y negros son los ojos Que a mí me matan Los ceritos que brillan Mi amor les canta Y el corazón le sube A la garganta Porque tú eres Lo más bonito De mis quereres Lo más bonito De mis quereres Por mi cara a la luna Paso diciendo Que yo no hago falta Y me detengo Y me detengo Estrellitas del cielo Van con la luna Pero como tu cara No va ninguna No va ninguna Porque tú eres Lo más bonito De mis quereres Lo más bonito De mis quereres Cuando dice tu boca Cuánto te quiero Estoy como arbolito Que le dan riego Los caminos del mundo Los tengo andados Hoy Besos como los tuyos Yo no he encontrado Porque tú eres Lo más bonito De mis quereres Lo más bonito De mis quereres Que tristeza Pensar Que el cariño Que hoy Te quiere Mañana Te va a olvidar Qué tristeza Pensar Que no existe Amor Sincero Si hoy Te dicen Yo te quiero Mañana Te van a odiar Qué tristeza Pensar Que en amores Y en el juego No existe Legalidad Qué tristeza Pensar Que es la vida Una mentira Y el amor Es falsedad Ya tú ves Qué pasó Con aquellos Juramentos Que nos hicimos Los dos Se quedaron Con Dios Solo él Él sabe Tu falsía Y que si tú fuiste Mía Fue de amor No compasión Pobre del corazón Que se entrega Todo entero Sin pensar En la traición No me digas Adiós Es mejor Que yo te olvide Y que el tiempo Te castigue O que te perdone Dios Ya tú ves Qué pasó Con aquellos Juramentos Que nos hicimos Los dos Se quedaron Con Dios Solo él Él sabe Tu falsía Y que si tú fuiste Mía Fue de amor No compasión Pobre del corazón Que se entrega Todo entero Sin pensar En la traición No me digas Adiós Es mejor Que yo te olvide Y que el tiempo Te castigue O que te perdone Dios Eres tu vida Mía El amor Que soñaba Lo que tanto Anhelaba Para vivir Feliz En la ternura De un cariño Sincero Y no me cansaré De repetir De repetir De repetir Te quiero Es tan grande La dicha Y a tu lado He gozado Que doy gracias A Dios Por haberte encontrado Estás oyendo Estás oyendo Chiquitita Como te estás En la ternura Es tan grande Que doy gracias Por haberte encontrado Por haberte encontrado Por haberte encontrado En la ternura De repetir Bahía Bahía De A Bahía Gracias por ver el video. 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 Déjame vivir déjame sentir porque sin los besos y ya no no me matan ya no por olvidarte perder perder tu corazón no 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 como en el pensamiento como carcajada que si hace lamento como si llorando se riera de mi es mi vida pasada que siento reprocharme el haber sido así mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me diera tu amor y si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor me hallaras frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor ay 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 en mi jardín un jilguero se murió primero que lo comprendiera se secó se secó una fuente en que nadie bebiera y una madre selva también se secó tu cariño como había gorera sin quererte también me dejó mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me diera tu amor ay 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 Si todavía me extrañas, para volver contigo, estoy tan sola y triste, cansada de extrañarte, cansada de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentida, enferma, triste y sola, y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentida, enferma, triste y sola, y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía, Y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Odiajungle. 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Gracias.